El petrodólares transformó el sultanato. Pero los geólogos prevén que el petróleo se acabe en 2016. La buena vida podría acabarse tan rápido como surgió en cuanto los pozos se sequen. La respuesta a la supervivencia económica de Dubái se halla en su geografía. El diminuto emirato del remoto Golfo Pérsico ocupa una superficie que apenas dobla la de Londres. Pero dispone de tres recursos sin explotar. Sol, arena y mar. Y el jeque Mohamed tomó una decisión crucial para evitar la debacle económica futura del emirato. Transformar su país en uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo. Un refugio para los ricos del Golfo Pérsico. Se estima que invirtió mil millones de dólares en el hotel más alto y lujoso del mundo. El Burj Al Arab. Creo que fue importante para poner a Dubái en el mapa. No existe un hotel igual. Hacía falta valor para construirlo. Y el jeque Mohamed lo tiene. La valentía del jeque quedó patente cuando eligió como arquitectos a un joven y radical equipo británico. Que se atrevió a aceptar el reto a pesar de su corta experiencia. Su jefe era el arquitecto Tom Wright. Vaya. ¡Mr. Tom Wright! Y ni una sola gana. Ninguno de nosotros había construido edificios de más de 15 pisos. Me sobrecogió la escala y la inmensidad del proyecto. Tom Wright y sus compañeros eran famosos por su innovadora ingeniería. Pero estaban acostumbrados a construir colegios y oficinas.